¡Argentinos! Soy Máximo Ortiva Facho Hay 400 muertos en accidentes laborales por año Máximo Ortiva Facho Y es lógico, digo yo ¿Qué quieren? ¿Que se muera con el control remoto en la mano? Los ricos a veces salimos a correr O estamos en la bicicleta fija Como tengo mis amigos Que estaba en la bicicleta fija ¡Pah! Se murió Claro, no laburo en la puta vida Pero hace un esfuerzo y se muere El que trabaja, también Pero hay que ser agradecido Y la familia puede decir ¡Estaba trabajando! ¡Un ejemplo! ¿Quién no quiere morir como un ejemplo? Como San Martín, como Belgrano ¿Me entiendes? Así es que miran la vida Con optimismo, con fe, con coraje ¡Argentinos! El presidente Mauricio Macri dice que El Estado tiene que estar manejado por los buenos Y no solamente manejado por los buenos Sino para los buenos Ahora, ¿quién delimita Quienes son los buenos y los malos? Porque para mi vieja El bueno soy yo, digamos Entonces, si para mi vieja Yo soy el bueno Yo debería estar al frente del Estado Y el Estado debería estar a mi servicio, digamos Es raro Y para Macri parece que los buenos Son las personas vinculadas a él y los familiares Parece que sí Parece que sí Por eso vamos a escucharlo, Mauricio Y va a saber algo increíble ¿Cómo están interviniendo los registros del automotor? En toda la Argentina Dale Estamos comprometidos con que el Estado esté presente Que esté al servicio de la gente Porque la política Tiene que ser algo que nos involucre a todos Para que no hay un amigo que se apruebe de la política Para el servicio propio Y quiero también poner el Estado al servicio de ellos Conceptos para tomar de nuestro presidente Entonces, no hay que apropiarse el Estado desde la política O sea, los políticos no deben apropiarse del Estado, Miguel ¿No? Es así Sí, así Basta de poner al Estado al servicio de los familiares Basta de nombrar amigos 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 Sí, me talé nomás No, 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 vamos a ver qué hizo Bursaco Que lo estuvimos mostrando hace un rato Cómo fue metiendo algunos amigos Que tienen que ver con algunos negocios que hizo él Muchos tenían que ver con la sociedad Vamos a ver en un paño Cómo hay varios funcionarios que son amigos de él Son amigos políticos, fíjate Eugenio, el Secretario de Seguridad de la Nación De que estuvimos hablando bastante en el programa Tenía todas estas personas vinculadas a él en el Estado Y algunas están Andrés Firpo, Subdirector Ejecutivo de ANMAT Darío Oroquieta, Subsecretario de Política de Seguridad E Intervención Territorial de la Nación Martín Berrier, Subsecretario de Lucha contra el Alcotráfico Patricio Furlong, Ex Subsecretario de Inteligencia Criminal Que el rol más importante que tenía era que era socio de él Por eso estaba metido ahí Y los otros muy amigos, digamos Los otros muy amigos y una muy amiga es su mujer, Daniela López Que estuvo contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires No hemos conseguido la foto de Daniela López Porque se ve que no sale como subsecretario Ni como funcionaria Pero bueno, si salen las facturaciones que tenía La señora del señor Bursaco Pero bueno, a ver que nos decía Bursaco Respecto a como había que entrar al Estado La política creo que tiene que ser la idoneidad Es tratar de formarse y capacitarse para los cargos que uno ocupa Muchas veces los problemas de corrupción son graves Pero más graves son todavía poner gente incapaz en lugares claves En el gobierno Y se ha hecho mucho daño al país por esto Por poner gente a improvisar O si uno no tiene unas instituciones que funcionen Policía, justicia, servicio penitenciario El problema se agrava Sonar suena lindo La verdad que Eugenio Bursaco está entre ser un cura Un buen sacerdote O ser un tipo motivacional, digamos La verdad que es un tipo que es un experto en esto Pero fueron por los registros del automotor Yo te cuento rápidamente Los registros del automotor están a nombre de un funcionario político Ese funcionario político empieza a recaudar guita Vos cuando vas a inscribir tu vehículo Alguna transferencia Todas se inscriben en los registros del automotor ¿Sabes cuánto han intervenido desde que está Macri? El 30% ¿Sabes cuánto entraron por concurso? Cero ¿Sabes cuánto facturan? Mucha guita ¿Sabes quién lo controla? Nadie Vamos a ver algunos de los acomodados en esos Que terminan todos de casualidad teniendo relación Este tiene que ver por ejemplo con un Mirá, este es del 23 de febrero de 2016 Ahí designan transitoriamente a partir de esta fecha Por el término de 180 días hábiles Al doctor Oscar Agos Carreño En el cargo de su director nacional de dirección nacional De los registros nacionales Todo esto de la propiedad del automotor Y de los créditos prendarios Claro, lo que llama la atención acá además Es que lo ponen por 180 días Pero después sigue el tipo Claro, era transitorio Acabas de leer vos Dijiste que era transitorio Y por qué sigue el tipo a cargo de todos los registros automotores de la República Argentina No sabemos por qué sigue Pero acá te vamos a mostrar con quién está vinculado Mirá, hay un registro en Córdoba, el número 24 Que está a cargo de Josefina Camerat Gordillo Bueno, esta persona tiene relación con Agos Carreño, el nombrado Es la madre Es la mamá Y que Josefina Camerat es la hermana del ex secretario de comunicaciones de la nación Que fue quien le entregó el correo a... Mauricio Ahora va cerrando la cosa Bueno, vamos a seguir viendo entonces Vamos a seguir viendo quién lo acompañaba, Agos Carreño En el registro de la seccional de la propiedad del automotor en Córdoba, el número 7 Está la doctora Fabiana Estela Gómez Bisoni Vamos al próximo paño Y en el próximo paño Vamos a tener que esa señora es vocal tercera del colegio de abogados Gómez Bisoni Y está con Agos Carreño Que es el jefe de todos los registros Qué casualidad Y muy arriba se encuentra el señor Marcelo Andrés Bisesares Que es hermano del legislador Bisesares en Córdoba Pero que además fue quien está ahora por nombre de Mauricio Macri Ocupando un cargo en el consejo de la magistratura Es quien elige, quien le dice a los jueces y fiscales qué va a pasar Fijate, el tipo estaba en la lista del colegio de abogados con Agos Carreño y con Bisoni Los otros dos tienen cargo en registro de automotor Y este tipo va al consejo de la magistratura Toma el concurso Vamos a seguir viendo frases de nuestros queridos funcionarios Dale O sea, buscando que toda la sociedad pueda crecer No solamente los amigos del presidente de turno O del diputado de turno Que consiguen un falso trabajo Porque finalmente no hay una tarea que respalte esa contratación No tiene que ver con Chavo, Miguel, eh Esto no tiene que ver con Chavo Ni el Estado se puede apropiar por parte de los dirigentes políticos Esto es lo que decía el presidente Es una política de nuestro presidente Claro, exactamente Bueno, contanos a ver cómo sigue la mano Bueno, mira, hay otra designación Designa interventora del registro seccional de la propiedad del automotor Esto es de Andalgalá, en Catamarca Al doctor Luis Oscar Javier Silva ¿Quién es Silva? Bueno, está nombrado Veamos quién es Silva A ver, veamos alguna foto Algo que encontremos por internet Con la compañía de dirigentes macristas Se lanzó la línea vanguardia Línea interna radical Con el acompañamiento de Javier Silva Ahí está Los muchachos que no entran por con Chavo Que entran por concurso al Estado Este es uno de los tipos que entró por concurso Este es uno de los tipos que entró por concurso Y aparte que echa por tierra esto que te plantea Macri La política ya dejó de ser una montadera ¿Pero cómo es el concurso? A ver, pasan los todos los tipos del PRO Y entonces Macri dice Este tiene linda cola, lo meto en el registro de automotor ¿Cómo es el concurso? ¿Cómo sería esto? Bueno, no sé cuál sería el criterio de selección Digo, no sé Puedo decir la cola, la linda sonrisa, perfumes, ojos, labios No sé qué le gustara a Macri Y el criterio de selección lo que estamos mostrando Que en general tiene que ver con la militancia Y muchas veces lo que llama la atención Es que justo de casualidad Tienen algún negocio que les permita beneficiarse a los dos El 30% de los registros de automotor están intervenidos hoy Van por más, ¿eh? Pero siga moviendo, dale Todos somos dueños del Estado El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política Volver a jerarquizar la importancia del empleado público Y dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política En transformar el Estado en un aguantadero Lo dice serio encima Es un maestro, ¿no? Y lo repite varias veces No, no, lo repite con mucha convicción, ojo No, el tipo está muy bien guionado Pero bueno, lo dice serio con un dramatismo tremendo Ahora, ¿cómo sigue la mano con los registros de automotor? Hay más designaciones A ver, vamos a ver otra más Que tiene que ver con, en este caso Se llama Jorge Alejandro Rigo Fue designado Interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor En Mina Clavero Bueno, no importa lo que digas, sino cómo lo digas Esto es un lema de Durán Barba Por eso yo te voy a mostrar quién es este señor Jorge Rigo Te lo muestro seriamente, fíjate Jorge Rigo Uno, dos, tres Fíjate quién es Acuerdo Pro Unen en Villa Dolores Michetti estuvo acompañada Por los presidentes de cada espacio Jorge Rigo Pro Veamos el próximo texto Dale, vamos Que el Estado no es de aquellos que nos toca gobernar Que el Estado es de los ciudadanos Para eso tenemos que trabajar seriamente No solo abrir la información, sino en mecanismos de transparencia Mecanismos de transparencia Qué bueno, ¿no? Este bloque está bueno porque Habla de cómo se está construyendo la nueva política en Argentina, ¿no? Realmente estamos, estamos cambiando Estamos cambiando y eso se ve claramente Miguel, sigamos un poquito más, a ver Vamos a ver otras designaciones Dale, dale Que demuestran esta nueva política Mira, está decidido interventor en el registro seccional de la propiedad del automotor de San Francisco Número uno, esto es en Córdoba El doctor Alejandro Herman Kucnitsky Sí, es raro el apellido Es bravo, es bravo Es bravo, pero debe ser bueno si fue designado No, no, sí, es difícil nombrarlo nada más Pero a nosotros nos cuesta nombrarlo a Macri Lo nombra en cualquier momento Pero a ver, ¿quién es este señor Kucnitsky? A ver, ¿de quién se trata? El PRO, sitio oficial del PRO Propuesta Republicana Distrito Córdoba Desembarco político del PRO en la ciudad de San Francisco Córdoba La reunión estuvo encabezada por Gabriela Michetti de nuevo Rogelio Frigerio, Héctor Baldazzi, Néstor Roulette Los cuales fueron recibidos por el referente local del PRO Alejandro Kucnitsky Qué concurso pasó Kucnitsky para estar donde está ¿Vos sabés, Miguel? No lo sabemos No, aparte, lo que te dicen todo el tiempo es Se acabó la designación de militancia política Se acabó la designación de familiares Ya vamos a ver en un rato uno que Una declaración de hace muy pocos días Y Macri muy serio dijo con Pungido Se acabó la designación de familiares Lo dijo unas horas después de que habían designado A la hermana del ministro Triaca Y en todas, la verdad, la hermana del Triaca es tremendo Pero en todas está Michetti Va por todo el país, digo, es una cosa tremenda lo que hace Tiene muchos militantes, Michetti ¿Ah? Tiene muchos militantes Tiene muchos militantes, va a todos lados Donde está Michetti está el militante al lado Bueno, veamos qué nos decían los muchachos A ver qué siguen diciendo Poner esta nueva etapa en marcha En la cual requiere recuperar la carrera pública Los concursos La transparencia del Estado que se ha perdido Esto es lo que estamos haciendo Tenemos que alejar la figura del Estado De que parezca un aguantadero de la política El Estado es un lugar donde tiene que convocar A partir del concurso público Vamos a seguir viendo, gente Por designación de concurso público En los registros del automotor, Miguel Vamos a ver más designaciones Mira, acá está la interventora del registro seccional De la propiedad del automotor Esto es el San Luis Es la doctora María Mauricia Mauricia, tendría que ver algo con Mauricio No sabemos Bueno María Mauricia Becerra es una de las designadas Y hay otra más que tiene que ver con todas estas designaciones A ver De personas muy capaces Registro seccional de la propiedad del automotor De Tirizarao Esto es en la provincia de San Luis La doctora Marian Mini Bueno, vamos a ver quiénes son Mauricia y Marian ¿Te parece? Empecemos a ver quiénes son ambas mujeres El sevallismo despejó dudas Y se alineó a los mandos del referente Avanzar Cambiemos por San Luis Firmando Bruno Mirta María Ailén Becerra Y Héctor José Becerra Secretario de la Mesa Ejecutiva Ahí tenés una Los parientes de Becerra Los parientes de Becerra Tienen que estar en algún registro del automotor Y después la asunción de autoridades De la Unión Cívica Radical De Villa Merlo Vicepresidente Becerra Mirta Eliana Ahí está Y los miembros titulares Mini Bruno Muy bien Ahí están las dos ¿Te gustó el concurso? Eh... ¿Qué habrá ganado? Porque se llamaba Mauricia el concurso Ahí ya no se fija en lo físico Si no será por el nombre Esos son los concursos Esas son las formas de quedarse con el Estado Los registros de automotor Son una forma de hacer caja en la política Mirá cómo han encontrado la caja rápidamente, eh ¿Hace cuánto que está el PRO en el gobierno? Dos años Hace nada y se hartaron de hablar de la grasa militante De que venían a cambiar De que no iban a nombrar de ningún familiar Y si empezamos a hablar todos los familiares Que nombraron los funcionarios más importantes Bueno, no nos saques el tiempo Triaca no solamente tiene su hermana en el Banco Nación Tiene otro pariente también Tiene otros familiares Marcos Peña también tiene familiares Frigerio también tiene familiares Todos tienen familiares A pesar de que ellos dijeron que Venían a cambiar la política Y hacer que en el Estado Haya cada vez menos empleados Echaron a muchos Y pusieron a sus familiares Esto es tan solo un ejemplo Porque somos un programa federal Nos hemos ido a todas las provincias Como has visto Pero son el 30% de los registros Esto es ser cara dura Fijate Tenemos que realmente tener un Estado Que funcione al servicio de la gente Y acá hay muchos lugares Donde se ha usado el Estado Para generar lugares Donde acomodar a los parientes A los amigos de la política Y eso no funciona Hay un ONG que ha hecho justamente Un conteo de cuántos son los cargos Que se están ocupando Y cómo se están ocupando Si tenés el paño Jorge Ponelo Porque interesante Salió publicado en chequeado.com Una persona inclusive Gente relacionada a Mauricio Macri Pero que están haciendo periodismo Porque entienden también Que con la crítica Se puede llegar a cambiar las cosas Digo chequeado Está íntimamente relacionado A Mauricio Macri Y fíjate lo que dice Empleo público ¿Cuánto avanzó la gestión de Macri En la designación de directivos por concurso? El 97% de los cargos son a dedo No lo decimos nosotros Lo dice gente que está haciendo periodismo También en la Argentina ¿No? Sí, que tienen una base de datos Que hacen un registro muy importante Que van comparando cuánto miente O cuánto no te miente un político Hay algunas cosas que no tienen que ver Mucho con los datos a veces Sino que te muestran la personalidad El último type que mostrábamos recién Es de Macri Unas horas después de que asignó A la hermana del ministro Ahí te muestra ya que el tipo Es un caradura Es un cínico Sí, es un cínico Porque no es lo mismo Cuando te hacen un anuncio En las elecciones Y dicen lo que van a hacer Si te nombran un familiar Y el otro día Dicen que no lo nombran Y bueno, se nos están riendo Bueno, Macri dijo Que había que dejar De endeudar al país Y acaba de alargar el decreto Que lo vamos a mostrar La semana que viene Seguramente lo va a conocer A través de algún medio Que lo tienen que dar a conocer En donde la Argentina Se puede endeudar por decreto Por 20 mil millones de dólares Y pierde jurisdicción el país Nos vamos a arretando Ya volvemos a dar Hace nada, ¿no? Mostraron cómo Venezuela Supuestamente deportaba Periodistas que iban de Argentina A reflejar cómo estaba Venezuela Viviendo, bueno, su economía Cómo estaba viviendo la gente Bueno, se armó un escándalo Muy grande Porque decían que Venezuela Deportaba a aquel Que quería reflejar Lo que pasaba, ¿no? Y con eso lo que te planteaban Es que lo hacían Porque Venezuela es una dictadura Y no permite la libertad de expresión Y a nadie que genere Una crítica De lo que está pasando ahí Lo que pasó en la Argentina Tiene que ver con una persona Que tiene una ONG En Noruega Y que ha venido a supervisar Un encuentro De la Organización Mundial De Comercio En la Argentina Supuestamente esta persona Ha investigado Los Panama Papers Los Paradise Papers Y esto no le ha gustado Mucho al gobierno ¿Sabés qué hicieron? Lo deportaron Esto dijo, dale Pregunté Por qué me echaron Y me dijo Que Vas a leer La página De nuestra página De la web Hay noticias De Panama Papers De Paradise Papers De las negociaciones De TISA Y TPP Los tratados internacionales Y nada más También es una oportunidad Para el mundo Ver la situación En la Argentina Y ver que Tiene un gobierno Que cada vez más Autorbitario Y que tiene personas En el cárcel Por razones políticas Para el presidente Macri Y sus aliados Activistas Como Los compañeros De nuestra red internacional Somos una amenaza A su abuso De poder Esa es Es la razón De Querer Excluir A nosotros De De Encuentros Internacionales La política Cuando no tiene respuestas A lo que se está aplicando En un país Lo que buscan Son enemigos Para que la gente Fije El problema Que está sucediendo En alguna otra persona Y no en la persona Que está ejerciendo el poder En este caso particular Todos los políticos Han inventado enemigos Y Macri Ha inventado Un nuevo enemigo El tema es que Muchachos Coordinemos A ver No inventemos enemigo Porque se nos ocurra Cualquiera Que un noruego Solo Entrando a la Argentina Era el enemigo No, aparte es raro Todo el tiempo Aparecen nuevos enemigos Que parecen peligrosos Lo que están eliminando En el fondo Es cualquier posibilidad De disidencia De protesta De discurso Que esté en disonancia Al discurso hegemónico Que te buscan establecer Porque lo que buscan Es que vos creas Que no hay que protestar Que te tenés que acostumbrar A una nueva forma de vida Que ya no podés Cortar las calles Para protestar Porque te pueden pegar un tiro Los prefectos Le pegaron un tiro Al chico que estaba Apoyando la protesta De los mapuches Y no pasó absolutamente nada Y después eso queda tapado Por otras noticias Y así se va generando Distintas situaciones En las que te ponen Un enemigo Para que se vaya hablando De que el gobierno Enfrenta determinadas mafias Bueno, Bursaco Que te mostramos Quien es Bursaco Es el que maneja Todos esos operativos Junto a Patricia Bullrich El tema es que También se inventan enemigos Para responsabilizar De las políticas Que se están implementando Esto es una vieja técnica De el neoliberalismo Esto es una técnica Que empezó Con la dictadura Y lamentablemente No nos fue tan bien Y esto está pasando hoy Inventamos un conflicto Con Noruega Por una persona Que venía a participar De un encuentro A la Organización Mundial Del Comercio Se entiende Hemos inventado Un conflicto Con otros países Por una persona Que ingresaba A reflejar Nada más que esto ¿Sabés a qué me hace acordar? Todo esto que ocurrió A lo leer útil Fíjate Nos encontramos el domingo Gracias En la que más Pensamos en todo El nuevo país enemigo Es Noruega Total En Oslo Nunca se van a enterar Eh, perdón doctor ¿Dónde? Oslo ¿No es la capital De Noruega? Si usted lo dice Pero ¿Qué tipo de conflicto Puedes ver con Noruega? ¿Me quieres decir? Sí Que aumentaron El precio del bacalao Ahí está Ese puede ser uno O también Que se yo Puede ser Una cuestión de límites No Pero si no tenemos Frontera con Noruega Los noruegos Y nosotros Maestro Maestro Es una hipótesis De conflicto Total La gente Que sabe Si pudimos inventar Un enemigo Mire si no vamos A inventar un conflicto Atrás invasores noruegos Olvidaos de vuestra avidez Quedaos en Oslo No salgáis de Oslo Oslo decimos por última vez De novices Dos ¿ Cruise un Dos 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 ¡Gracias!